Este paseo que brotó del corazón va dedicado para la mujer más bella Este paseo que brotó del corazón va dedicado para la mujer más bella Que nació en esta región, Liliana la hermosa reina Que nació en esta región, Liliana la hermosa reina El mar enamorándole, brindó su brisa, la espuma de su sola, su playa quiso El mar enamorándole, brindó su brisa, la espuma de su sola, su playa quiso Y la gaviota hermana de la mamía, a verla sin coronar, de tristeza murió Y la gaviota hermana de la mamía, a verla sin coronar, de tristeza murió Y dicen que se hoy lloren de las murallas, en la madrugada una triste canción Y dicen que se hoy lloren de las murallas, en la madrugada una triste canción Es el viento que se abraza a la playa, y mi quedo aquí me dé dolor Es el viento que se abraza a la playa, y mi quedo aquí me dé dolor Viviana tú eres la reina, de la rey barranquillera Viviana tú eres la reina, de la rey barranquillera Por todo lo tienes el puente, y por centro el mandalena Por todo lo tienes el puente, y por centro el mandalena Yo voy a bajarte esa estrella, con ella estaré una diadema Pa' ponerla sobre tus sienes, y postrarme a tu piel mi reina Yo voy a bajar diez estrellas, con ella estaré una diadema Pa' ponerla sobre tus sienes, y postrarme a tu piel mi reina De Carpebea, el defensor de Barranquilla Y del juez también Y del ponzo Y del cien que se oye oyente la muralla En la madrugada una triste canción Y dicen que se oye oyente la muralla En la madrugada una triste canción Es el viento que se abraza a la playa, y mi quedo aquí me dé dolor Es el viento que se abraza a la playa, y mi quedo aquí me dé dolor Y dicen que se oye oyente la muralla En la madrugada una triste canción